¡Suscríbete al canal! Al darte este consejo, ahora cada vez que le des un cumplido de su tatuaje a otra persona, sonará un poco creíble. Pero no, la mayoría del tiempo. Amo todos los tatuajes. Así es, de eso yo hablando a ti. Amo tus tatuajes, bro. Sea como sea que te hiciste el tatuaje, o su significado oculto, o tatuarte algo que te guste, cada tatuaje es una historia. Y a la mayoría le encanta contar historias sobre sí mismo. Aunque yo no sé nada de eso. Nunca entendí el por qué a algunas personas les gustaba hablar de sus tatuajes, hasta que me hice uno propio. Espera, ¿crees que voy a hacer un video de tatuajes cuando ni siquiera yo tengo uno? Así es, soy un hombre tatuado, mamá. ¿Qué es lo que vas a hacer al respecto? ¿Dejar de amarme incondicionalmente? Sí, claro. Espera, ¿qué haces con ese rayador? Ok, pero hablando en serio. ¿Puedes asegurarte que la abuela no vea este video, mamá? No quiero que se moleste cuando salga. En el pasado, los tatuajes solían ser un símbolo de rebelión y significaba que no podías conseguir un trabajo. ¡No me arrepiento, nena! Pero siento que los tatuajes son cada vez más y más aceptados. Si no es lo esperado. Si veo a un tipo marcado, calvo, lleno de tatuajes, pienso... Ok, sí, era su destino verse así. Para mí, la idea de llegar a ser un cabrón tatuado con un bloc de dibujos, un gorro, unos jeans rotos y una pulsera de cuentas siempre me ha parecido genial. Pero como la mayoría de las personas, cuando se trata de tatuajes, tenía mis dudas. ¿Esto va a estar en mi cuerpo por siempre? ¿Qué tal si lo odio? Tuve una vez la idea de tatuarme estos cinco símbolos de Magic the Gathering en mi antebrazo. E incluso me los puse con puntos y Sharpie una vez solo para probarlos. Pero al final decidí no tatuarlos porque me preocupaba que en cinco años fuera a decir Oh, ¿esto? Realmente me gustaba Magic the Gathering cuando tenía 20. Ya no me gusta, pero... Ahora cada mañana me despierto con sentimientos inminentes de pena y remordimiento por haberme hecho esto. Y no quería que eso pasara, a pesar de que he estado jugando Magic the Gathering durante más de 15 años y significa mucho para mí y me van a enterrar con mi mazo plateado y... Tal vez debería hacérmelo. Aunque la gente sabe que los tatuajes son permanentes, hay muchos más tatuajes malos de los que deberían, amigos. Una vez vi esta foto del tatuaje de alguien en un subreddit de tatuajes malos y pensé que sería divertido hacerle una broma al chat de mi grupo familiar photoshopeando ese tatuaje en mi brazo. Y luego pensé que sería divertido publicar esa foto en mi Instagram. No pensé que nadie caería en esa pobre excusa de trabajo de Photoshop, pero luego Internet y mi familia demostraron todo lo contrario. De inmediato comencé a recibir llamadas telefónicas de mis padres e incluso a mi agente de libros y dijeron ¿En serio te hiciste ese tatuaje? No, no es un tatuaje de verdad. O sea, sí es un tatuaje real, pero está en el cuerpo de otra persona. Esa es su cruz. Y solo puedo imaginarme lo que le pasó a la familia de esa persona y a su agente de libros. Mis padres no me apoyaron en hacerme tatuajes. Pero, ¿quién soy? Tengo razón. Algunas personas como mis padres dicen que tu cuerpo es como un templo. Y hacerte un tatuaje es como ponerle un graffiti. Lo cual, claro, está bien. Por eso le pagué a un artista profesional de grafitis para que pintara mi templo tal cual como yo quería. Además, no puedes decir que no deforme mi cuerpo, cuando eso es lo que exactamente hiciste antes de que yo tuviera 24 horas de nacido. Además, Jesús tenía piercings y le gustaba mostrárselos a sus amigos. Entonces creo que deberías relajarte con los tatuajes. Después de pensarlo mucho deliberadamente, finalmente decidí cuál sería mi primer tatuaje. Este sería tatuado permanentemente en mi cuerpo por el resto de mi vida. Me puse un tatuaje de un tatuaje en Courier New. Por fortuna, el artista terminó esto en una sesión. Tomó bastante tiempo, casi 5 minutos. Y te voy a explicar por qué lo hice. Fue porque si alguna vez alguien me pregunta, ¿tienes algún tatuaje? Puedo decir, pues sí, lo tengo. Luego me levanto la manga y luego digo, ja, ja, ja. Cuando enseñé mi tatuaje de un tatuaje en el stream de Jaden, había un comentario que decía, el hecho de que James tenga un tatuaje tatuado en él es exactamente el tipo de tatuaje que esperaba que James tuviera. Y eso me hizo sentir muy bien porque eso significaba que el tatuaje encajaba con mi vibra. Y la segunda razón por la que me hice el tatuaje fue porque quería ser rebelde. Ya que los tatuajes eran mal vistos cuando era niño, yo quería tener uno, solo por tenerlo. Así que me hice un tatuaje sin ningún significado, que en cierto modo es el significado. A pesar de que el tatuaje de tatuaje era pequeño y generalmente lo tapaba mi manga, todavía me sentía extraño por tenerlo. Y seguí sintiéndome así durante aproximadamente una semana. Me asustaba cada vez que lo veía en el espejo. Lo miraba de cerca y decía, Sí, de verdad está ahí. Espero no arrepentirme. Pero luego, después de un tiempo, el tatuaje de tatuaje se convirtió en parte de mí. O sea, como si no me mirara al espejo y dijera, Sí, ahí está James y su tatuaje. En vez de eso, Sí, ahí está James. Y punto. Y desde ese día, me encantó darle consejos a la gente sobre los tatuajes. Y como todo un hombre tatuado, creo que deberías hacerte ese dibujo de Shadow el erizo en toda la espalda. YOLO, ¿recuerdas? ¿Qué? ¿Te preocupa que se vea mal cuando tenga 70? Sí, se va a ver mal cuando tenga 70. ¡Tienes 70! No pienses en lo mal que se va a ver. Piensa en cuánto lo vas a disfrutar desde ahora hasta que tenga 69. Conozco gente de mi edad que todavía oculta sus tatuajes de sus padres. Pero como soy el hijo pródigo honesto que soy, no iba a hacer eso. Pero la otra vez que visité a mis padres, entré a la casa y lo primero que mi madre me dijo fue, ¿Te hiciste un tatuaje? Así que sí me ganó. Ah, ¿qué? ¿Por qué preguntas eso? Porque anoche soñé que llegabas a casa y estabas lleno de tatuajes. Entonces, ¿quién de ustedes le dijo a mi mamá? ¿Dios? Y dije, todos los tatuajes son malos. Sí, todos son malos. Incluso este. Y me arremangué y le enseñé mi enorme tatuaje. Y su reacción fue... ¡Aaah! Bueno, no es la peor palabra tatuada en tu cuerpo permanentemente. Más tarde me dijo, Si vas a una fiesta de Star Wars, puedes cambiarlo por Tatooine. Entonces, creo que se lo tomó bastante bien. Ahora, algunos de ustedes pueden estar pensando que mi épico tatuaje no es la gran cosa. Es diminuto y solo se puede ver si estoy nadando o boxeando o con una playera. Pero verás, después de tatuarme... ¡Tatuaje! Experimente lo que la gente en el negocio de los tatuajes llama... Tener el gusanito. Después de ver cuánto me gustó mi primer tatuaje y saber que podía soportar otro tatuaje... Estaba listo para hacerme... Algo chingón. Programé una cita como el niño grande que soy con un artista que me gustaba. Y cuando estaba en la sala de tatuajes, el artista me preguntó, ¿Este es tu primer tatuaje? ¡Este es mi primer tatuaje! ¡Ah no, mi cielo! ¡Creo saber un par de cosas sobre los tatuajes! Así que, sin más preámbulos, me gustaría mostrarles el tan inesperado tatuaje. ¿Conoces el cristal encantado? De la película de marionetas de Jim Henson de los 80, sobre la que hice un video hace años. Ahora tengo entintado permanentemente mi piel al mejor personaje. Esta película siempre ocupará un lugar especial en mi corazón. Y ahora ocupará también un lugar debajo de mi piel. Y ahora, cada vez que les enseño un Chamberlain, terminamos hablando del cristal encantado. Lo cual es genial porque eso era lo que quería hablar todo el tiempo. Creo que acabo de descubrir un tipo de clave de conversación artística. Cuando me lo estaba haciendo, el artista me preguntó si había otros tatuajes que me quería hacer. Y yo le dije, sí, sí quiero. Quería hacerme la computadora de Don't Hug Me I'm Scared porque también amo esa serie y porque soy un tipo informático. Y no me di cuenta hasta que le estaba explicando al artista que ambos personajes son marionetas. Así que, no sé qué dice eso sobre mi psique. Nunca creí que me gustaran tanto las marionetas. Pero si alguien quiere psicoanalizarme en los comentarios, eso sería genial. Y hablando de los comentarios de YouTube, sé que mucha gente va a mencionar a esto. Así que voy a abordarlo ahora mismo. Quizás notaste que el Chamberlain no está sosteniendo su icónico cetro triangular. Sí, ya lo sé. Eso se debe a que está sosteniendo el cetro del emperador. Es como mi propio headcanon. Tienes que ser el emperador porque es genial e increíble. Y vamos, fans del cristal encantado. ¿Ustedes creen que no conozco el lore? No tiene el cetro equivocado ni nada. ¿Creen que me equivoqué en algo del cristal encantado? Bueno, ¿quieren saber qué pasó? Tengo una estatua del Chamberlain porque, por supuesto que sí, le tomé fotografías para enviarlas como imagen de referencia al artista. Y olvidé por completo que accidentalmente rompí su cetro triangular. Y ahora, debido a eso, él está sosteniendo un cetro completamente diferente en el tatuaje. Pero, ¿sabes qué? No me importa. Este se ve mejor. Tiene una silueta más clara. Ahora que fui a mostrarles el tatuaje a mis padres, yo no sabía exactamente qué es lo que podía esperar. Pero probablemente algo dramático tipo la rosa de Guadalupe. Ya sabes, salgo con real decepción. Chamberlain tuvo que dividirse en dos sesiones y solo me hice una cuando fui a Arizona para una boda. Vi a mi mamá y ella no me preguntó inmediatamente si tenía más tatuajes. Dios no me delató esta ocasión. Y dije, ma, tengo algo que decirte en privado. ¿Qué ocurre? Necesito que guardes el secreto de la abuela. Ok. Lo digo en serio. La abuela no puede enterarse de esto. Ok. Mira, es el Chamberlain. Y le enseñé el tatuaje sin terminar. Y ella dijo... Oh. ¿Te gusta tanto el cristal encantado? O sea, sí, la trama es un poco intermedia, pero es un mundo genial. ¿Por qué estabas más molesta por mi tatuaje falso del bebé Yoda que por mi tatuaje real del cristal encantado? No le importó. Y a mi papá tampoco. ¿Y sabes qué? También se lo mostré a mi abuela y ella lo aceptó. No me puedo enojar con esta gente. No importa lo que haga. Uno de mis primos es tatuador y estaba hablando con él sobre tatuajes. Y mi mamá dijo, deberías pedirle a tu primo que lo termine. E incluso él dijo, no lo hagas. Hablando de consejos sobre tatuajes, si estás pensando en hacerte un tatuaje, yo creo que deberías esperar. Obviamente es tu cuerpo y tu decisión, pero la edad mínima para los tatuajes es de 18 años. Y en algunos estados es 16 con el permiso de los padres. Simplemente no puedo imaginarme siendo feliz con ningún tatuaje a un James de 16 años. Lo que pienso es que digo que me alegro de haber esperado y de haberme dado el tiempo para saber si realmente es lo que quería. Y lo fue. Sé que eres joven y quieres lucir lo más duro posible, pero aún puedes hacerte un tatuaje cuando tengas 23 años. Se te verá bien, créeme. Sin importar el tatuaje que te hagas, es una manera de expresarle al mundo lo que te gusta, lo que quieres recordar y quién eres. Ahora, si me disculpas, estoy a punto de tatuarme en toda la espalda la cara de mi abuela. Es algo que literalmente mi familia no haría. ¿Qué onda chavos? Muchas gracias por haber visto este video. Se los agradezco mucho y muchas gracias por esperar al subyactivo. Se los agradezco un montón. Y recuerden que estoy haciendo streams en Twitch todos los días. Por cierto, el James está diciendo muchas cosas en inglés en el original. Yo no sé qué chingado está diciendo. Así que, pues bueno, se la lavan y se la cuidan. Y se ponen el cinturón de seguridad.